El centro es de González, no la juega corto para Barbona, jugada ensayada, Aliendro, centro de Acosta y se lo pierde increíble. Corto de Aponzá, se viene el envío de Hernández, largo para Aponzá, es habilísimo Aponzá al centro, ahí va Luquete, un rebote en Bianchi, la saca urgente. Allí va Estrada, el centro suave que va a buscar Pérez, controlaba Luquete, viene Estrada, en cara a Velar, el centro que se cierra. Se espera Evangelista como centro delantero, viene el centro, arriba Sanpedre, con foul. Aponzá, marca Acosta, escapa Aponzá, gran maniobra de Aponzá, muy veloz, encarador también, tiene el gol ahora, le quita Di Plácido y le queda Luquete. Ya partía el centro, cerradito, está Obelar, el arquero para González, abrió para Sanpedre, entró Evangelista, habilitado, la deja muy bien Sanpedre, centro de Evangelista, las manos del arquero Viera. Levanta Estrada, va Obelar, allí va Obelar, Luquete, se luce el arquero, pelota al córner, pica Leandro González en un enorme esfuerzo, allí va González, con lo justo, Balanta, y Viera evita el córner. Quirón, no más Obelar, ocho ahí en centro, puede ser, arriba para defender Canuto, llega Quiñones. Y es final de la primera parte en Cartagena, Junior 0, Atlético Tucumán 0.